Nuestra siguiente parada es el barrio Tiwinsa, aquí encontramos a los moradores bien organizados haciendo todos los preparativos para celebrar la fiesta Desde muy temprano la junta directiva estaba trabajando, encontramos a las señoras preparando un riquísimo aguadito Ahorita estamos preparando un aguadito de pollo para todos los moradores del barrio Tiwinsa y los que visitan también en este momento hasta la tarde les invitamos un almuerzo Aguadito de pollo, tenemos masato, chicha y para la noche también les invitamos a todos los que nos visitan Los demás moradores del barrio Estaban adornando y colocando muchos regalos en la infaltable Umbisha Buenos días, soy Edson Alonso, dirigente de este asentamiento humano que hoy día pues estamos muy halagados con su presencia y a la vez hace una gran invitación a todo el público, a todos los visitantes de Yurimaguas que vengan a visitar nuestro asentamiento humano Tiwinsa que tenemos muchas bebidas típicas como el riquísimo masato, la chicha y también vamos a tener un gran almuerzo de... Un aguadito, un aguadito de menudenses Estamos muy alegres, contentos, que la Virgen de Nieves nos dé muchas bendiciones y para que todo salga muy excelente esta noche Estamos colaborando aquí, así adornando la homicida que hoy día va a representar el orgullo de este asentamiento humano Hemos organizado la junta directiva con nuestro presidente y todos los moradores de acá del asentamiento humano Tiwinsa Me parece que por esta vez, por primera vez esta junta directiva está organizando y le vamos a hacer con un buen conjunto que es los cuervos de Rioja Queda invitado usted también a divertirse hasta las últimas horas de la madrugada porque me parece que con esos conjuntos difíciles bailamos Queda usted invitada y hacemos una invitación a todo el pueblo de Yurimaguas para que vengan a divertirse en nuestro asentamiento humano Tiwinsa Nuestra fiesta patronal en honor a nuestra Virgen de las Nieves que signifique paz, amor y unión entre todos y eso lo demuestran los moradores de Tiwinsa Y así nos despedimos de ellos con una sonrisa como debe de ser ¡Gosta, goza!